Gracias por ver el video. El tatuaje de Chavagaga. ¿Por qué? Pues en el 2018 me hizo el sueño de realidad de conocer a mi gran ídolo Gerardo Ortiz. Y pues fue algo muy especial para mí. Por eso decidí tatuármelo. Llevas tatuado a Chavagaga y a Gerardo Ortiz. ¿Por qué Gerardo Ortiz? Pues es mi gran ídolo desde que empezó su carrera. Me apasionó su música. Y pues nada, pues soy su fan. ¿Y no lo habías conocido hasta el 2018 que te hicieron el sueño de realidad en Televisa? Sí, pues fue gracias a Chavagaga. Que me lo presentó y me hizo sueño de realidad. Estuvimos ahí un rato en los camerinos. Y pues es algo que nunca voy a olvidar. ¿Podrías compartir cómo fue ese momento de conocer a Gerardo Ortiz? Pues fue lo máximo. Un sueño que pensé que nunca se me iba a cumplir. Y pues todo a Televisa y a Chavagaga. ¿Le mostraste el tatuaje a Gerardo Ortiz? Sí, sí. Le enseñé los varios tatuajes que tengo. ¿Cuántos tienes de Gerardo? Siete. Siete tatuajes. ¿Por qué tanta admiración a Gerardo Ortiz? Pues me apasiona mucho la música. Me gusta mucho su carrera. ¿Es para ti tu más grande ídolo? Sí, sí. Es el gran ídolo, el único. Ok. Y bueno, ahora llevas a Chavagaga también recordando ese momento en tu vida. Sí, pues es un día muy especial que quedará grabado para siempre. ¿Conocer a Gerardo Ortiz? Sí, pues es el sueño hecho realidad y agradecido con Chavagaga. ¿Lo esperaste durante mucho tiempo? Sí, duré. Como desde que me puse el primer tatuaje pasaron como seis años para poderlo conocer. Hasta que por fin se dio el encuentro con Gerardo Ortiz. Sí, es correcto. ¿Fue en el Lomo Care? Fue en el Lomo Care y en los camerinos ahí estuvimos conviviendo ahí durante unos diez minutos ahí. ¿Vio tu tatuaje? Sí, vio los tatuajes y ahí estuvimos ahí platicando y tomándonos fotos. ¿Algo más que quieras agregar? Pues muchas gracias a Televisa y a Chavagaga por cumplirme ese sueño y pues voy a estar agradecido siempre. ¿Vendrá más tatuajes de Gerardo Ortiz o ya no? Sí, sí, claro que sí. Cada que vaya sacando logotipos en sus discos, cada que voy a ir rayando. Perfecto. Muchas gracias. 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 Gracias.